El mensaje es para ti, despreciable, traidor y farsante. Hemos saqueado toda tu base de datos y vamos por más si siguen asesinando a gente inocente. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos, para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Noticia de última hora. Anónimos ha hecho el trabajo que no quiso hacer el CNE. ¿Cuál? El de revelar o demostrar las actas de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. A falta de transparencia por parte del CNE, controlado por Nicolás Maduro, ahora Anónimos, desde que declaró la guerra a la dictadura de Nicolás Maduro, se comprometió a mostrar toda la información. Y ya ha dado a conocer las actas que el CNE estaba escondiendo. ¿Y por qué no las mostraba? Porque tenían los mismos resultados que María Corina Machado y Edmundo González. Así es que lo dan como ganador de estas elecciones. Y por ende, el nuevo presidente electo de Venezuela. Anónimos se encontraba compartiendo estas actas con el mundo. Con los hermanos venezolanos, así como también el mundo entero. Y está acá directamente donde se puede ver. Está un archivo, el cual todos y cada uno de ustedes pueden bajar. Si quieren comprobar la veracidad de estas actas. Lo que ustedes están viendo en este momento, ahí en su pantalla, es la captura de pantalla, valga la redundancia, de estas carpetas, de este documento, el cual todos pueden bajar y verificar estas actas. Ese es el enlace y nosotros vamos a verificar en este momento para poderles mostrarlo a ustedes. Acá, ese es el enlace donde se llega al documento, donde están todas estas carpetas, donde están todas, absolutamente todas las actas que tiene el CNE. Las cuales ha filtrado Anonymous. Veamos acá, ingresamos a esta. Vemos también acá, nos vamos a este. Y acá tenemos ya el documento. Pues bien, aquí está la imagen. Vamos a ver. Esto es lo que están viendo en pantalla. Es el acta. Ahora lo que vamos a hacer es nada más mostrarles, aumentar el tamaño. Acá para que puedan ver que estas son efectivamente las actas. Aquí están los datos. Podemos ver cómo están las firmas. Acá también está todo el dato que se necesita de todos los lugares, de todos los centros de votación a donde se realizó. Estas son las actas reales que esconde el CNE. ¿Y por qué no las muestran? Porque tiene el mismo dato que tiene María Corina Machado y Edmundo González en el sitio web. Son las mismas actas, por lo cual dan como ganador de las recientes elecciones a Edmundo González. Y quien ha perdido y ya no merece ser el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Así es que aquí pueden ver todas las actas que quieran. Si ustedes se van, se van a otro lugar. De igual manera, vuelven, ingresan. Pueden ver los detalles de estas actas. Aquí vamos a ver el detalle una vez más de Edmundo González. Aquí lo tienen. Y así sucesivamente están todas, absolutamente todas las actas a través de las cuales se puede ver que es el nuevo presidente electo. No hay duda, Edmundo González. Y es por eso. Es decir, el CNE siempre ha tenido las actas, pero no han querido mostrarlas porque no quieren dar a conocer al mundo que Nicolás Maduro ya no es el presidente para este próximo periodo. Que ahora es Edmundo González. Así es que eso es lo que no quería revelar el CNE, pero que ha dado a conocer Anonymous a través de estos archivos, los cuales cualquiera de ustedes puede bajar y ir a constatar la veracidad de estos documentos donde están plasmados los votos de los hermanos venezolanos. Quienes estaban pidiendo a gritos, bueno, y también el mundo estaba pidiendo a gritos que se mostraran esas actas. Así es que Anonymous se encuentra haciendo el trabajo del CNE, ya que ellos las estaban encubriendo, pero Anonymous las ha revelado. Y el mundo entero va a poder ver estas actas y dar como resultado de esas votaciones que ahora Edmundo González es el nuevo presidente electo de Venezuela. Aquí están los datos, aquí está el archivo, fácilmente se van, cualquiera lo puede constatar, aquí está, aquí se les muestra el enlace. Ahí lo pueden encontrar, vayan y verifiquen. Esa es la información que ha filtrado Anonymous, quien le declaró la guerra a Nicolás Maduro y ahora Nicolás Maduro no haya que hacer. Ahora se encuentra diciendo que ya no va a tener TikTok, que va a censurar Instagram, además WhatsApp. No quiere ninguna red social porque Anonymous la está controlando, lo tienen afligido. Así se encuentra Nicolás Maduro porque Anonymous no estaba bromeando. Se lo dijo en serio, dijo vamos a una guerra frontal declarada contra Nicolás Maduro hasta que caiga su dictadura. Así lo ha mencionado Anonymous. Como les mencionamos, Nicolás Maduro ha dicho que ya no quiere TikTok, que ya no quiere Instagram y no quiere WhatsApp. Les declara la guerra. ¿Por qué? Porque dice que de ellos es la culpa todo lo que está sucediendo en Venezuela. Golpe de Estado ciberfascista criminal que se ensaya precisamente contra Venezuela. Que nadie se llama engaño en este mundo. Ya estamos creciditos. Ya estamos bastante creciditos. Que en el mundo nadie señala engaño. Es un golpe de Estado. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos. Para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos. ¿Está escuchando? Bueno, acusa a TikTok y acusa a Instagram por la violencia en Venezuela. Es decir, todos son culpables. Culpa a medio mundo. Pero él en ningún momento dice que es culpable de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Para buscar una batanza y una división de Venezuela. Para traer el fascismo a Venezuela. Golpe de Estado ciberfascista. Y criminal. Esas son las declaraciones que brinda Nicolás Maduro. Él dice que estas redes sociales lo único que han traído es violencia para Venezuela. Que esas son las verdaderos culpables de todo lo que está pasando. Es decir, él no se hace cargo de nada. Como quien dice, se lava las manos como Pilato y yo no fui. Fue Teté, pégale, pégale, que ya fue, ¿verdad? Que alguien más es el culpable. Pero él, jamás. Él es la víctima. Dice acá en todo esto Nicolás Maduro. ¿Qué piensan ustedes? Además, Nicolás Maduro también, como les mencioné, estuvo mencionando que él ya no va a tener WhatsApp. Que todas estas redes sociales son del demonio. Y de los fascistas. Que quieren sacarlo del poder y quedarse con la corona. Así es que también anunció que ya no tendrá WhatsApp. Y que quiere censurar las redes sociales en Venezuela. Pero no es por el hecho que él menciona. Sino porque no quiere que nadie se entere de lo que está sucediendo. Y que nadie tenga acceso a la información. Voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. Ahora, ¿ustedes me entienden? Es necesario hacerlo. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Porque ahí los criminales amenazan a la juventud. A los líderes populares. Desde teléfonos, desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile. Se esconden cobardes detrás del anonimato. Pero le digo a los fascistas, cobardes. Ustedes se esconderán. Pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles. Y jamás nos esconderemos. Es hora de definiciones. O estás con la violencia o con la paz. O estás con los fascistas o con la patria. O estás con el imperialismo o con Venezuela. Es tiempo de definiciones. Que cada quien se defina. Es tiempo de definiciones. Que cada quien se defina. Dice Nicolás Maduro. Que todos son culpables. Las redes sociales. WhatsApp. Instagram. TikTok. Y cualquier otra. Menos él. Los culpables de todo esto. Es cualquier persona. Cualquier aplicación. De redes sociales. Menos él. Toda la culpa la tienen. Las redes sociales. Es lo que menciona Nicolás Maduro. Así es que es tiempo de definir. Si están con los fascistas. O con él. Eso es lo que se encuentra mencionando. Así es que. Él también dice que le declara la guerra. A las aplicaciones. A las redes sociales. Y se va a pasar a Telegram. Aunque también Anonymous. Ya mostró. Que tiene acceso. A varias cuentas de Telegram. Y que posteriormente. También va a estar dando información. Que se está filtrando. De Telegram. Ellos están en este momento. En esa guerra. Fuerte. Frontal. En contra. De la dictadura de Nicolás Maduro. Y se viene más información. También. Dieron un mensaje fuerte. A Nicolás Maduro. Donde le mencionaban. Que si toca. A María Corina. Se va a arrepentir. Así. Se lo daba. A conocer. Anonymous. ¿Por qué? Porque si toca. A María Corina. Le dijeron que incluso. Van a volar. Los aviones. Los cuales. Los van a controlar. Remotamente. Para podersele ir. En contra. A los mismos. Militares. De Nicolás Maduro. Esa ha sido. La advertencia. Que han lanzado. Anónimos. A Nicolás Maduro. Si en algún momento. Se atreve. A tocar. A María Corina. Machado. Así es que lo tienen. Bien. Topado. Al Pablo Morro. Y al cerco. No hay manera. De que vaya a poder. Escapar. De lo que se le viene. Así. Le han mencionado. Anónimos. A Nicolás Maduro. Mejor. Que se vaya preparando. Porque va para afuera. Y va a terminar. Tras las rejas. Así. Se lo han manifestado. Claro y pelado. Es por eso que. Los que están sufriendo. En todo esto. Son nuestros. Hermanos. Venezolanos. Ahora. También se menciona. Que hay reportes. Del interior. De Venezuela. Los cuales. Indican. Que la tiranía. De Nicolás Maduro. Ha iniciado. A anular. Pasaportes. De venezolanos. Que critican. El régimen. Por otra parte. La tiranía. Ha empezado. También. A inspeccionar. Si su base. Oígalo bien. Si su base. Está eliminando. Whatsapp. Porque él dijo. Que le declara. La guerra. Whatsapp. Que quita a Whatsapp. Para siempre. De su teléfono. Y que quiere. Que sus bases. Los que lo siguen a él. Hagan lo mismo. Así es que. Está verificando. Y aquel. El cual. No quite Whatsapp. De su teléfono. Le va a caer encima. Lo va a terminar. Metiendo. Preso. Según. Las declaraciones. Bueno. Ustedes lo acaban de escuchar. Él acaba de decir. Que quiten. En verdad. Whatsapp. De sus teléfonos. Porque es tiempo. De definirse. Si están. Del lado de él. O del lado. De los fascistas. Así. Lo ha denominado. Nicolás Maduro. Así es que. Si su base. Alguien de sus bases. No quita. Whatsapp. Va a terminar. Metiéndolo. Preso. Y hablando. De meter presos. A personas. También. Nicolás Maduro. Está pensando. Meter presa. A María Corina Machado. Y el mundo. González. Pero ya se lo advirtieron. Que no piense hacerles nada. Porque entonces. Van a volar. Remotamente. Van a controlar. Los aviones. Y con esos mismos. Van a acabar. Con sus elementos militares. Así se lo ha dicho. Anónimos. Y bueno. Que recuerde. Que Anónimos. No está jugando. Pero. Nicolás Maduro. Dice. Que quiere meter presa. A María Corina Machado. Y a Edmundo González. El ministerio público. De la dictadura venezolana. Ha anunciado. Que acaban. De abrir. Una investigación penal. Para poder. Encarcelar. A María Corina Machado. Y al presidente electo. Edmundo González. Urrutia. Esto es gravísimo. Oficialmente. Quieren ir por ellos. Con esta mentira. De que han hecho fraude. Y que han pagado. Para que hackeen el CNE. Y eliminaran las actas. Cuando ya demostró anónimos. Que las actas siempre las ha tenido el CNE. Con este reciente hackeo. El cual hicieron al CNE. Y ahora. Han filtrado. Las actas. Las mismas que tiene María Corina Machado. En el sitio web. Pero como estas no les convienen. No le dan los números. Para que Nicolás Maduro continúe. Siendo el presidente de Venezuela. Entonces. Dicen que no las tienen. Y que no podían comprobar. Como él había ganado. Pero. Ya. Los dejó. Al descubierto anónimos. Mostrando. Haciendo el trabajo. Del CNE. Y dando a conocer. Estas actas. Y ahora. Las va a conocer. También. El mundo. Así es que. ¿Qué piensan ustedes. De todo esto? ¿Qué piensan de lo que está sucediendo. Entonces. En Venezuela? ¿Qué piensan de todas las artimañas. Que está empleando. En este preciso instante. Nicolás Maduro. Para quedarse. Aún. En el poder. ¿Creen ustedes. Que Nicolás Maduro. Va a continuar. En Venezuela. O creen ustedes. Que por fin. El pueblo venezolano. Se va a deshacer. De la dictadura. De Nicolás Maduro. La cual. Ya lleva. 25 años. ¿Qué piensan? Déjenmelo en los comentarios. Y nos vemos. En otro segmento informativo. Hasta la próxima.